Durante estos primeros 4 capítulos y 4 meses desde que dio inicio la nueva saga de Dragon Ball Super, conocida como el arco del superviviente granola, mes tras mes va mejorando en la calidad que teníamos en Super desde ya hace un tiempo atrás, calidad que la saga de Moro mejoró en gran medida, y que este nuevo arco como dije mejora cada vez más. Y ahora más que nunca el próximo número 72 del manga, nos mostrará lo que sucederá ahora que los 3 protagonistas de Super en esta saga se encuentren finalmente, acontecimiento que habíamos estado esperando y especulando durante estos meses, y que por supuesto como ya nos dejó el manga 71, todo esto solo sería una parte del plan de Elek y los Gita para hacerse del control total del universo al deshacerse de sus más grandes amenazas, y que sin duda nos hace pensar sobre las acciones que tomarán Elek y sus hermanos en búsqueda de ese poder, pues si pensábamos desde un principio que Granola sería tal vez no el villano de la saga actual, pero si uno de los antagonistas principales de la historia, pues esa vinculación tan grande a la raza Saiyajin y su pasado, lo harían ponerse por completo en contra de Goku y Vegeta, y sin olvidar a su objetivo principal, el emperador Freezer, el cual hasta este momento y desde la película de Broly no hemos conocido de su paradero, tal vez en ese capítulo especial de la saga de Moro, pero que sin duda es uno de los centros importantes de esta historia, pues Granola busca su venganza, y tal vez como ya lo hemos visto en algunos momentos de esta saga, Granola no es el más cuerdo tanto mental como emocionalmente, y tal vez son esas emociones y los recuerdos de ese pasado lo que lo terminan llevando a la locura, y aunado también con ese deseo concedido por el dragón del planeta cereal, pues el solo hecho de aceptar esa condición de Torombo, solo para poder volverse el aparente guerrero más poderoso del universo, nos haría darnos cuenta de que para Granola su misión de vida, esa venganza por lo ocurrido hace 40 años en su planeta natal lo sería todo para él, y a menos que haya algo que lo haga cambiar de opinión sobre ese peso del pasado que carga siempre con él, y que le enseñe a cómo aprender a vivir y superarlo como cierto príncipe Saiyajin en su encuentro, Granola se terminará por convertir en una gran amenaza debido a su poder y mentalidad, y que en base a eso terminaría siendo aquel guerrero que como ya lo había predicho el pez oráculo, daría nacimiento al guerrero más fuerte, y que dañaría el equilibrio de poder en el universo 7. Después de todo el hecho de que se haya dado un gran enfoque en las habilidades obtenidas por Granola tras su deseo, como ese aparente Hakai que se mostró, la detección de Ki, la mejora de la vista de su ojo derecho y posibles técnicas que no se nos hayan mostrado hasta este momento, nos da la idea de que en este próximo número 72 del manga, veremos el enfrentamiento entre los más grandes guerreros del universo, por supuesto sin dejar de lado a Broly que veremos si aparece en esta saga en el futuro. Sin embargo, pese a que Granola podría apuntar a ser el verdadero enemigo a vencer en este arco, puede que algún otro personaje termine por tomar ese rol, y tal vez de una mejor manera para la historia, y que mejor si está relacionado con ese grupo de personajes que se encuentran detrás de todo lo que sucederá con Granola y los Saiyajin, los Gita, más concretamente en el que se presume ser el más fuerte de los hermanos, refiriéndome por supuesto a Gas. A lo largo de esta saga los Gita se nos habían presentado en un segundo plano, pero manteniendo el interés por ese pensamiento más que nada de Elec, pues su búsqueda de poder llamaría la atención, aunque no poder físico, sino más que nada poder en base a la información, pues bajo su perspectiva, el que posea dicha información lo controla todo. Y sin duda desde ese momento se ha convertido en lo más interesante de esta saga, pues lejos de Granola y su deseo de venganza, y el entrenamiento de Goku y Vegeta, las acciones de Elec y sus hermanos nos dejaban cada vez con más dudas sobre hacia dónde ellos llevarían la trama en base a sus planes y su búsqueda de poder. Pero si bien podríamos pensar que todo para Elec se basaría en trabajar debajo de todo y en la sombra si se puede decir, todo líder tendría un plan B, siempre y cuando su plan A como lo es provocar que los Saiyajin, Granola y hasta el mismo Freezer se maten entre sí funcione. Y si no es así, siempre hay un seguro de emergencia, como el poder y la fuerza bruta de Gas. Y es que Gas desde un principio había mostrado grandes habilidades físicas y para el combate, como cuando derribó a Granola en el momento que se enteró de la existencia de Freezer y se había vuelto loco, e incluso cuando Granola después de su deseo acabó con Oil y Maki. Gas sin ningún problema estaba dispuesto a enfrentarlo, pero para sorpresa Elec lo detendría. Aunque si bien no conocemos el verdadero poder de Gas, el solo hecho de que Elec en el capítulo anterior nos dijera que él es el único que podría superar a Freezer, ya daba muchas incógnitas sobre la importancia de Gas no solo para Elec y los Gita, sino para la saga en general. Pues si bien creo que podríamos decir con facilidad de que Gas no se compara para nada con Goku y Vegeta, y también pensando que ni siquiera con el Granola actual, y tal vez ni con Golden Freezer, ¿cómo es que lo hará y qué tanto podría volverse más fuerte para ser una verdadera amenaza para el universo? Después de todo, podría pensar que Granola sí sería un antagonista de la saga, pero no creo que sea el villano final de esta. Entonces, ¿quién sería el enemigo final a vencer? ¿Freezer? O tal vez pensando en Gas y un posible deseo con las esferas del planeta cereal tal cual ocurrió con Granola, y dejándonos llevar por las teorías. 7-3 aún podría tener una gran importancia en esta saga, tal vez como un complemento para que Gas logre obtener más poder y habilidades, si es que aún se mantienen almacenadas las que 7-3 había robado en la saga de Moro, incluso con el mismo poder de la cabra y el de un ángel como Merus. O tal vez habrá algo más que terminará por romper el balance de poder en el universo, como algo relacionado con las esferas del dragón, y tal vez un dragón maligno basado en los sentimientos y metas de Granola para cumplir su venganza se hará realidad. Todo eso lo conoceremos en los siguientes números del manga que esperemos nos sorprendan y sigan por este muy buen camino. Además recordemos que aún falta saber esa lista de preguntas de Elekazuno, ¿será que tendrá mucha más importancia de la que pensamos? Pero dime, ¿tú qué piensas de esto? ¿Quién crees que será el villano final de esta saga? ¿Granola? ¿Gas? ¿Elek o habrá algo más que no hemos pensado? Déjamelo en los comentarios que yo con gusto te leo. Una saga que sin duda nos ha dado mucho de qué hablar, y que incluso, no sé, tal vez será una saga sin ningún villano y nosotros aquí teorizando. Aunque eso tendremos que averiguarlo en los próximos capítulos, y por supuesto en los borradores del número 72 este próximo 13 de mayo. Y para eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo este vídeo, además de poder ir a seguirme en mi canal de Twitch si gustas, el link está en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!